O sea, ¿me daño ese tema en mi copa? ¿Todo lo que querés? ¿Para María? ¿Quién es Pedro? ¿Cuál que es? Anda bien, Pedro, dice... A los que andan pisciando, se lucida... ¡Anda mi copa, para ver! ¿Será no hay solos más o menos los hijos, padre? ¿Cómo dice? ¡Anda mi copa, para ver! 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 ¡Suscríbete al canal!